¡Bum, babadubirum, babadubirum, babadubirum! Cuando se quiere una familia de 10, Viviendo en diez metros cuadrados, Todo puede suceder, Hasta que tengan que dormir parados. Ellos son una familia de 10, Y tienen fama de apretados, Pero viven de muy buen humor, aunque tengan solamente un paño Una familia de diez, una familia de diez